Nos vamos a despedir con esto que os va a traer muy buena energía. Quiero que salgáis de este concierto como niños recién nacidos con posibilidades infinitas y capacidades increíbles que es lo que somos los seres humanos. Se la quiero dedicar a mi hermano Gila, ese que me está escuchando con todo de amor. Le amo el hecho de menos y le mando la mejor vibración desde aquí. Entonces, a ver si suena esto. Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza el nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a cien, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago drama por nada, la vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es subir ni primer. Hey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Ninguna droga joder a mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia, así nada cambia. El mayor amor que tengo a mi persona. Ni me quiero matar, ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un imbécil, quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente. Y que mi alma vuelva a reinar si me olvide de mí mismo por demasiado tiempo. Da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar, por fin, por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz, de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más. Allá voy. Allá voy. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero recordos, necesito vivir más. Allá voy. Allá voy. No quiero dañar mi cuerpo. Voy a decir la verdad en todo momento. Voy a decir la verdad en todo momento. No quiero dañar mi cuerpo. Madrid, ¿cómo es? Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Siéntelo. Hoy es mi renacimiento. Todos. That's right. Hoy es mi renacimiento. Todos. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Sí, señor. Sí. Hoy es mi renacimiento. Todos. Hoy es mi renacimiento. Todos. Sí. Oye, mi reina, si viento. Oye, mi reina. Yes, 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 yes. Radio 3. Radio 3. Paz para Sanchez. Y paz para Jodal. Paz para Tomás. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Oye, mi reina, si viento. Radio 3. Radio 3. Oye, mi reina, si viento. Radio 3. Radio 3. Oye, mi reina, si viento. Radio 3 extra. Radio 3. Oye, mi reina, si viento. Mi gente. Mi hermano Ángel Carmona. Su propio nombre lo indica. Es un ángel. Paez, suena, se enla, Sergio. Dale a vos. Dale a vos. Mi hombre Carlos en la batería es un amor, un amor. Ah, dale amor. Ah, dale amor. Ah, dale amor. Mis opacos y navajos. Mi nombre es Teixio. Un punto placer con estar aquí sudando la camiseta un ratito. Va de amor. Đây a vos. Viandrano. Me dijeron. Mi Alex. Amin. Trieste. ys. Gracias.